Hola, muy buenas a todos chavales, Tiki comentando y estoy jugando de madrugada a lo enfermario porque me voy a tener que ir de viaje ya tengo todo preparado y he dicho Tiki, ¿por qué no grabas un vídeo más? Así que me imagino que cuando veáis este vídeo yo me quedaran unos pocos días para volver, pero mira, son las 6 y 34 de la mañana tengo que coger el tren que lo tengo que me lleva a segundos, para luego ir medio aburriando con el coche y nada, digo que voy a jugar a lo enfermario de madrugada, a un reto aquí jugar a este juego porque no puedo evitarlo y pueden fallarme prácticamente así que vamos para allá detalla 7 vamos para allá siempre pasa lo mismo y acabas muriendo y ahora hay pinchos esto no lo he hecho yo ya yo jugaría que esto lo he hecho algo no me cuadra aquí algo no me cuadra esto es parecidísimo ¡ah! vale, vale, ya sé cuál es vale, vale, espera, espera vale, vale, vale wait, wait a minute ahí estamos ahí estamos no te pinches, no te pinches no, pinchao a ver si me consigo pasar esto venga se me olvida el hate detection y luego muero y tengo que esperar a que pasen todos los malditos bichos OMG llevo doscientas dos muertes oh fuck que frustration frustration hay frustration con E oh fuck no quería hacer eso pero bueno pero bueno me acabo pinchando con eso porque le patina las piernas al Mario este otra vez madre m pero si es que no salta si es que no salta si es que no salta y luego esto lo hago y luego no me acuerdo dónde están los pinchos es frustrante si pensáis que esto es frustrante de ver bueno por lo menos ya sé hacerlo de la forma rápida lo he vuelto a hacer lo he vuelto a hacer como lo hago lo he vuelto a hacer mal pero si pero si que es antes del hierbajo me pongo muy nervioso tío te lo juro pero si chicos os lo juro que no salta tío es que os lo juro os lo juro que no salta tío que va su maldita bola tío y ahí también hay esto esto sí que es unfair no mg no mg tío oh check point man 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 No Seguro que luego Oh, baby Es totalmente random, tío Es que es muy Es excesivamente random Ay, no, que hay pinchos ahí Casi lo hago, tío Casi me paso la pantalla Esta pantalla me la paso ¿Te lo digo yo? Vamos Oh, my God ¿Por qué te patina? ¿Por qué te patina el culo, Mario, tío? Ahora es un momento Acabo frustrado Acabo cabreado Y soy... Dios mío de mi vida ¿Qué haces? Que cerno es este juego, tío ¿Qué haces? Súper troll esto Mátame media vida, anda Ay, no me mata media vida ya Madre mía de mi vida, tío Paso, chicos Paso 250 vidas Paso Me lo dicen Darle like Si os ha gustado Mola esto de grabar de madrugada No es el primer vídeo que he grabado de madrugada Recordaros Fazme lo pasé de madrugada A las 7 de la mañana Si no recuerdo mal Impossible Game Os recomiendo que veáis la lista de reproducción de juegos difíciles Y nos vemos en el siguiente vídeo Vale, chicos Un saludito Y hasta la próxima Chao, chao